Los Juegos Escolares de la Revolución se inauguraron en la provincia de Chimborazo, un evento que busca masificar el deporte en los planteles educativos y convertirse en un semillero de los futuros deportistas que al mismo tiempo serán representantes de cada provincia y del Ecuador. Se van a realizar una serie de competiciones donde será la verdadera cantera provincial y por supuesto en el futuro los representantes del país en los torneos internacionales. Los Juegos Escolares de la Revolución continuarán el próximo año lectivo. Esto creará oportunidades para que los buenos deportistas muestren su talento en cualquier lugar del país. Esta es una oportunidad para que los niños que ganan en su cantón se enfrenten a otro y si ganan ese cantón se van al provincial y del provincial se van al nacional. Con el inicio de este programa también se entregaron kits deportivos a 30 planteles educativos de los 10 cantones de Chimborazo, que permitirá impulsar actividades como el fútbol, básquet, voleibol, ajedrez, entre otros. Estamos seguros que los van a valorar los directores de escuela y los mismos estudiantes los van a cuidar. Esto sirve para hacer deporte y lo vamos a aprovechar. Hay juegos que los niños desarrollan las destrezas y habilidades, entonces me parece excelente. El Ministerio del Deporte está consciente que esto es parte del principio, pero está convencido que a mediano y largo plazo se cosecharán buenos frutos en el campo atlético. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra para Ecuador TV, su televisión pública.